Bueno, como decía, estamos acá en la construcción de las 5 viviendas, que la verdad que estamos muy contentos porque viene un avance muy rápido, vertiginoso. Sabemos que la construcción comenzó por ayer en el mes de agosto, hace menos de un mes que comenzó y vemos que los avances son notorios. ¿Hay un tiempo estipulado para la construcción de las mismas? Como decía, sí, arrancó la primera semana de agosto, por temas de que, bueno, esa semana estuvo el tema de la lluvia y además, se demoró una semanita más, pero bueno, ahí estamos. Sí, para la finalización de esta obra tenemos un plazo de 12 meses, o sea que en agosto del 2023 tendríamos que estar inaugurando. ¿Son viviendas cuyos fondos los envía las provincias y los administra la comuna? Así es, es un plan por demanda global, si no es que me estoy equivocando, donde, bueno, la provincia manda los fondos, estos fondos son por certificaciones, el primer desembolso fue del 30%, con eso se congeló todo lo que pudimos de materiales y mano de obra. ¿La mano de obra es local? La mano de obra, en este caso, no, pero sí en lo que es la compra de aberturas. Hay un emprendimiento de un vecino acá de la localidad de Matilde, Javier Fusi, así que, bueno, también aprovechamos para agradecerle. Y bueno, él está a cargo de todo lo que es abertura, puertas, ventanas, todo. Abertura en general. Es importante destacar el movimiento económico que significan este tipo de obras aquí en la localidad, porque, bueno, no solamente quienes las construyen, sino todo lo que genera a su alrededor. Sí, lo que genera alrededor, sí. Este, bueno, en el caso particular de Javier, arrancó, si no me equivoco, en la pandemia, como un microemprendimiento. Y, bueno, esperemos que esto le pueda dar un sustento o un envío más importante para todo lo que le viene a él. En cuanto al sorteo o el otorgamiento de estas viviendas, ¿las personas y familias interesadas deberán inscribirse previamente en alguna plataforma? Esto es así, sí. En el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, o Vivienda y Urbanismo, hay una página donde todos pueden inscribirse, que es una página online, donde, bueno, el sorteo va a ser, después de que las viviendas estén en un 80%, la provincia va a hacer el sorteo correspondiente para todos los que estén inscriptos. Obviamente, la provincia tendrá sus requisitos y demás que los inscriptos tendrán que tener. ¿Ante cualquier consulta, pueden acercarse a la comuna para justamente corroborar y consultar cómo hacer el trámite? Claro que sí, y si no, también por la página, también ahí está todo detallado. Nosotros desde la comuna hemos subido esa información para que cada uno pueda estar un poco más fácil, o sea, en el acceso a la información. Gracias. 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 Gracias.